Me despiertan tus besos al amanecer Si te vas mis mañanas se cubren de bien Solo hay algo mejor que pararme a pensar en ti Recorrerte desnuda de principio a fin ¿Dónde están las voces? ¿Dónde te vas mis mañanas se cubren de bien? En tus labios a poco los pies no encuentro mi amor Así quiero sentirlos, todos, las voces No sé cómo has hecho, pero al final en mi corazón Está grabado tu nombre tan grande No sé cómo has hecho, pero al final en mi corazón Está grabado tu nombre tan grande No sé cómo has hecho, pero al final en mi corazón No sé cómo has hecho, pero al final en mi corazón No sé cómo has hecho, pero al final en mi corazón No sé cómo has hecho, pero al final en mi corazón No sé cómo hacerlo, pero al final mi corazón está grabado tan grande, tan grande, tan grande. ¡Otra vez! ¡Fuerte, fuerte, por favor! No sé cómo hacerlo, pero al final mi corazón está grabado tan grande, tan grande. ¡Fuerte, fuerte, por favor! ¡Fuerte, fuerte, por favor!